Pocos lugares mantienen su belleza ecológica como la península de Osa en Costa Rica y nos regalan imágenes como estas. Situado en el Pacífico Sur del país, este lugar alberga el 2,5% de la biodiversidad del planeta, lo que la convierte en una de las joyas naturales más celosamente cuidadas del país. 160.000 hectáreas en las que habitan 375 especies de aves, 124 especies de mamíferos y 8.000 insectos. Y lo mejor de todo es que se pueden admirar con pasividad debido a los múltiples senderos, bosques y cercanías de los hoteles de la zona. Una diversidad rodeada por cerca de 5.000 especies de plantas y 700 de árboles. Todo un espectáculo verde que por ahora se mantiene protegido de la mano del hombre.